¿Cuál es la diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? Bueno, primero vamos a definir qué es el sexo. En este caso podemos definir que el sexo, en esta presentación, al menos en biología, se considera como la recombinación de dos materiales genéticos relativamente independientes. Vamos, siguiendo esta definición, si una bacteria puede tener sexo, sí, sí puede tener sexo. Este, vamos, ¿un amigo puede llegar a tener sexo? Sí, sí puede tener sexo. Este, ¿un virus puede tener, puede llegar a tener sexo con su hospedero? Sí, sí puede llegar a tener sexo. El problema es que muchas veces de forma coloquial nos vamos con la idea de que, vamos, es nuestra documentación y en todo eso nos ponen sexo. Y entendemos siempre que el sexo puede haber dos, macho y hembra. El problema es que esto de la vida coloquial, este, puede ser que, vamos, al menos para llenar documentación esté bien, pero en biología está completamente mal. Como les menciono, el sexo se define como la recombinación de dos materiales genéticos relativamente independientes. Y, en este caso, lo que nosotros conocemos como macho y hembra, en biología, son los géneros. Entonces, ya definiendo esto, ya podemos, más o menos, entender que, cuáles serían los dos tipos de reproducción. En este caso, nos estamos definiendo, nos estamos refiriendo a una reproducción en la cual tenemos recombinación de materiales genéticos. Cuando tenemos la reproducción sexual en lo que serían hidarios. ¿Qué es lo que estamos buscando o cómo se da? En este caso, se está dando porque estamos recombinando material genético a través de dos células especializadas. Estas células van a ser los óvulos y los espermatozoides. Son dos células que están específicamente diseñadas para poder transportar el material genético desde una fuente a otra fuente, recombinarlos y crear lo que sería el cigoto, es decir, un nuevo ser vivo. En el caso de la reproducción sexual, no vamos a tener recombinación genética, pero sí vamos a estar teniendo la generación de otro ser vivo. En el caso de los ninarios, podemos tener reproducción ya sea por fisión, es decir, se parten a la mitad, me separo y ya tengo dos. Por fragmentación, lo cortamos en muchos trocitos y salen varios. Y tenemos otros tipos diferentes de gemación. En el caso de las gemaciones, yo tengo un bultito que me está creciendo y de repente ya llega a tener un tamaño insuficientemente grande y se separa. Entonces tendríamos básicamente tres formas de reproducción asexual, como les menciono. Fisión binaria, fragmentación y gemación. Ya habíamos mencionado que la forma de reproducción asexual de los ninarios va a ser por medio de fisión, por medio de gemación y por medio de fragmentación. En el caso de estos tres tipos, fisión, gemación y fragmentación, eso los vamos a encontrar principalmente en los ninarios que tienden a tener una forma de pólipo. Ya sea la anémona, los pólipos de las medusas, los corales. En cuanto a la fisión, podemos mencionar como ejemplo a las anémonas. Cuando una anémona llega a alcanzar un tamaño lo suficientemente grande, empieza a sufrir un proceso de fisión. Lo que sucede en la anémona es que primero se empieza a extrangular a través de lo que sería el eje transversal. Y se empiezan a separar lo que serían las diferentes capas que conforman a la anémona. Conforme se va extrangulando, vamos a observar que se va a formar lo que es un cual entra en una parte. Se van a unir lo que son las capas de lo que sería, por una parte, la gastrodermis, el mesenquima y después, finalmente, lo que sería el epidermis. Y una vez que este proceso de unión de las diferentes capas se completa, se separan los dos organismos y en este momento ya tenemos lo que serían dos anémonas formadas a partir de una sola, a través de lo que sería un proceso de fisión. En el caso de la gemación, el ejemplo más característico sería, por ejemplo, las hidras, las hidras de agua dulce. En este caso, lo que sucede es que durante la gemación se empieza a generar lo que sería una acumulación de células. Estas se van a ir desarrollando poco a poco. Van a crear una envaginación de lo que sería la cavidad gástrica. Finalmente van a desarrollar lo que son los tentáculos y se va a abrir hacia el exterior, formando lo que sería la boca de la hidra. Una vez que ya llegamos a este punto, ya tenemos un anémono totalmente formado y lo que sucede es que simplemente se desprende del cuerpo principal, con lo cual cae y busca un nuevo lugar donde fijarse. El caso de la fragmentación, el ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos, pero uno sería, por ejemplo, los pólipos ya sea de anémonas o también pueden ser los pólipos de medusas. En este caso, lo que sucede es que los nervios tienen una gran capacidad de regeneración y hay momentos en los que puede ser que por determinadas condiciones o simplemente porque la anémona o el pólipo, hablamos, se desprende del sustrato, dejan pequeños fragmentos de su tejido. Y como tienen una gran capacidad de regeneración, lo que sucede es que estos pequeños fragmentos de tejido empiezan a desarrollarse hasta formar un nuevo organismo. Otro ejemplo de fragmentación muy común sería el de los corales. Básicamente recordemos que un coral es una colonia de muchos pólipos y lo que sucede es que si yo quiebro un fragmento de lo que sería la estructura de carbonato de calcio, esta estructura contiene muchos pólipos y si estos son colocados en una zona donde pueden tener las condiciones apropiadas para sobrevivir, van a fijarse el sustrato y van a volver a formar lo que es la colonia. Ahora bien, estos ejemplos de reproducción asexual los hemos visto en hidarios que tienden mucho a lo que es la forma de pólipo. Sin embargo, lo que es la fisión y la gemación también las vamos a encontrar en hidarios que tienden a conservar siempre lo que es la forma de medusoide. O que la mayor parte de su ciclo de vida la pasen en la forma medusoide. En el caso de la fisión tenemos la especie de medusa eucoria, la cual sufre un proceso de fisión para reproducirse. En este caso podemos tener la medusa, igualmente lo que sucede es que se extrangula a través del eje, se da un reacomodamiento de lo que sean las capas de dermis y finalmente se forma un nuevo coelentron, con lo cual ya tenemos dos medusas independientes que se formaron por el proceso de fisión. En el caso de la gemación, podemos encontrar medusas que se reproducen por medio de gemación, pero sin estar en la forma de pólipo. En este caso, por ejemplo, tenemos la especie erratkea. En esta especie de medusa lo que sucede es que en el centro, lo que sería el manubrio, vamos a encontrar estructuras que sirven para reproducirse de forma por gemación. Básicamente son como una especie de gonoporos y empiezan a generar medusas pequeñitas, las cuales van a ser liberadas hacia el exterior. Ahora bien, la gemación también se puede dar a través de esta formación de estructuras, pero en lo que serían los tentáculos. En este caso, sería el ejemplo de la medusa sarsia. Esta medusa tiene sus tentáculos y en esos empieza a desarrollar estructuras para reproducirse por medio de gemación. Otro caso de gemación en medusas que conservan siempre su forma medusoide o que pasan la mayor parte de su ciclo de vida de forma medusoide, sería la de la medusa nidia. En este caso tenemos una medusa, pero lo que sucede es que por gemación, en lo que sería la corona de lo que sería la medusa, se empieza a separar o a gemar nuevas medusas pequeñitas, las cuales con el tiempo van a formar una nueva estructura, una nueva corona y se van a separar del cuerpo principal, con lo cual tenemos la reproducción por medio de gemación en esta especie. En el caso de la reproducción sexual en nidarios vamos a tener lo que es la formación de gametos. Estos gametos son células especializadas cuya función va a ser transferir el material genético a un nuevo ser para que este se recombine y genere un nuevo organismo. Estas células especializadas van a ser los óvulos y los espermatozoides. El detalle es que en el caso de reproducción sexual en nidarios debemos agregarle el detalle más complicado de que estos organismos se alternan en formas, vamos, tienen alternancia de formas. En general los nidarios los vamos a encontrar tanto de forma de pólipo como de forma medusoide. Y el detalle es que se van a estar alternando entre estas dos formas. En general, podemos decir que un libro de texto, un ejemplo de libro de texto va a ser que vamos a tener un pólipo, este va a estar generando de formas medusoides de forma asexual y estas a su vez van a generar lo que es un gameto y un espermatozoide para que se recombinen y vuelvan a completar lo que es el ciclo. Sin embargo, el detalle es que este ejemplo de texto o de libro no siempre se va a cumplir en todas las especies de nidarios. Vamos a encontrar especies de nidarios que solamente van a tener lo que es la forma medusoide y vamos a tener especies de nidarios que solamente van a tener lo que es la forma de pólipo. O que en algunas especies vamos a encontrar formas reducidas de una u otra forma, ya sea la forma medusoide o la forma de pólipo. A continuación, lo que vamos a ver es el ejemplo del libro de texto de cómo de forma idealizada se reproducen en general los nidarios. Sin embargo, les menciono, o vamos a ver un poco más adelante, de que no todos los nidarios se apegan a esta forma de reproducción sexual. El ciclo vital de una medusa típica se inicia con la fecundación externa en la masa de agua, que se produce tras la expulsión de gametos, espermatozoides y óvulos, que se pueden llegar a contar en millones. El óvulo fecundado por el espermatozoide, llamado ahora cigoto, se divide por mitosis hasta formar una gran agregación de células llamada mórula. La mórula, a su vez, se desarrolla en una larva ciliada, llamada plánula, de vida libre y plantónica, cuya función es buscar un lugar ideal donde fijarse. A los pocos días, la plánula se fija en el fondo y crece para transformarse en una nueva forma de la medusa, la cual se denomina pólipo, la cual es bentónica. El pólipo, que puede vivir varios meses, es asexuado y genera otra forma larvaria de las medusas. Estas medusas, denominada éfira, en estructuras especializadas para la reproducción, denominadas conoporos. Estas éfiras tienen forma estrellada y son plantónicas, alimentándose del plantón y creciendo hasta alcanzar la madurez sexual, al cabo de unos meses, y lucir como las típicas medusas que pueden verse comúnmente en el mar. Es decir, que estas medusas no son más que la última fase de su ciclo de vida, cuya función es desplazarse por el mar en búsqueda de una pareja para reproducirse. A diferencia de la fase de pólipo, las medusas adultas sí poseen género y liberan sus gametos al agua de mar, donde se da nuevamente la fecundación para repetir nuevamente el ciclo para una nueva generación de medusas. ¡Gracias! 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 En cuanto a su carga cromosómica, los nidarios se alternan entre fases diploides y haploides. En este grupo, tras la fusión de los gametos que producen las medusas adultas, se origina una larva diploide, que se desplaza hasta hallar un soporte en el cual fijarse. A partir de este momento, el desarrollo de la larva produce un pólipo, también diploide, que puede mantenerse como individuo o bien originar, por medio de gemación, un tipo de reproducción asexual, una colonia. Cuando se produce algún cambio ambiental, se puede desprender por escisión de la colonia las éfiras, que también son diploides. Estas éfiras, al crecer, se transformarán en las medusas, que a su vez producirán los gametos haploides, por medio de meiosis, para de esta manera volver a repetir el ciclo de vida de las medusas. Ahora bien, ya hemos visto cómo es el ejemplo idealizado de cómo se reproducirían lo que serían las medusas, en este caso los nedarios. Sin embargo, el detalle es que, en el caso de las medusas, no todas siguen este patrón. Vamos a encontrar muchas variaciones de este patrón. Y en este caso vamos a ver el ejemplo de Aurelia. En este caso podemos tener lo que es su ciclo de vida y podemos empezar desde lo que sería la medusa de vida libre. Como tenemos la medusa de vida libre, obviamente estas van a producir gametos, espermatozoides y osbulos, se van a combinar, van a formar lo que es el huevo, van a formar la plánula, obviamente, y van a formar lo que es el pólipo. Sin embargo, aquí tenemos la peculiaridad de que el pólipo puede reproducirse por gemación, o sea, puede estar reproduciéndose por gemación, pero a la vez puede generar ciertas estructuras llamadas estrovila, las cuales también por gemación van a generar las éfiras. Recordemos que las éfiras eran las versiones pequeñitas de las medusas de vida libre, o de la forma medusoide, y que al final de cuentas estas van a crecer hasta desarrollarse nuevamente hasta medusas de vida libre, con lo cual se cierra el ciclo. Aquí el detalle es que, al menos en esta especie, esta puede determinar cómo reproducirse, si generar éfiras o seguirse reproduciendo por medio de gemación de lo que serían los mismos pólipos. Esto lo va a determinar en muchos casos lo que son las condiciones ambientales. La variación que vamos a encontrar del modelo idealizado de cómo se reproducirían las medusas sería el de la medusa pelagia. En este caso, podemos empezar el ciclo de vida desde que tenemos una medusa de vida libre, obviamente hasta producir gametos, espermatozoides y óvulos, se van a combinar, van a formar el huevo, se va a formar lo que es la larva plánula, pero esta se va a desarrollar directamente hacia lo que es la éfira. Vamos, no existe lo que es la forma de pólipo, no lo saltamos, desaparece. Y esta éfira se va a desarrollar a una éfira de vida libre y posteriormente va a crecer, va a ganar tamaño y va a completar el ciclo desarrollándose a lo que sería una medusa propiamente dicha. Aquí, como vemos, la peculiaridad de este ciclo de vida es que está ausente lo que es la forma de pólipo. Otro ejemplo de reproducción sería el de la hidra. En este caso, recordemos que la hidra se puede reproducir tanto de forma sexual como asexual. Cuando seguimos el ciclo donde se implica la reproducción sexual de la hidra, vemos que la misma hidra puede producir ya sea óvulos y espermatozoides. Y una vez fecundados, estos van a generar lo que es un huevo. Este huevo va a generar una cubierta quitinosa en su exterior para ser más resistente a lo que son las condiciones ambientales y desplazarse en lo que sería la columna de agua. Una vez que encuentre una nueva zona donde asentarse, este huevo va a romperse, a abrirse, y va a empezar a desarrollar lo que sería una nueva hidra. Esta nueva hidra, una vez que se desarrolle, puede optar o reproducirse por medio de gemación o puede nuevamente reproducirse a través de la formación de gametos. En este caso, vemos que no existe la forma medusoide. Otro ejemplo sería el de los santos oa, vamos, la de las anémonas. Ya habíamos mencionado que las anémonas se pueden reproducir por fisión, pero también se pueden reproducir por medio de reproducción sexual. En el caso de que una anémona opte por reproducirse de forma sexual, lo que sucede es que esta va a producir una... Bueno, va a producir gametos, va a producir huevos y espermatozoides, los cuales se van a fecundar, van a formar el cigoto, y este cigoto se va a desarrollar lo que es la larva plánula. Una vez que la larva plánula se empiece a fijar o buscar un lugar, va a crecer y va a desarrollarse hasta formar un pólipo adulto de lo que sería una anémona. Este mismo patrón lo vamos a encontrar también en los corales. En los corales, nuevamente, los pólipos van a empezar a producir lo que son los gametos, los espermatozoides y óvulos, y estos los van a liberar todos en una sola ocasión. Se van a combinar, se van a fecundar y se va a completar nuevamente el ciclo. Se va a formar lo que es la larva y se va a fijar hasta formar un nuevo pólipo y, por lo tanto, una nueva colonia de coral. El detalle de estos casos es que, al menos en el caso de los corales, el momento en el cual empiezan a liberar o a liberar lo que sea los espermas y los óvulos está muy bien coordinado y sigue lo que serían los ciclos lunares. Y el detalle es que podemos, en grandes regiones del planeta, recordemos que las barreras de corales cubren extensiones muy grandes, kilómetros y kilómetros de costa, ya sea en Australia o en México, en diferentes partes, y la idea es que, como está muy bien coordinado, todo este evento reproductivo sucede al mismo momento. Vamos a tener muchas especies distintas de corales que van a estar produciendo espermatozoides y óvulos y los van a estar liberando la misma noche al mismo momento. Esto lo hacen con el fin de maximizar las oportunidades de fecundación. Sin embargo, una consecuencia muy interesante de este fenómeno es que en los corales se puede dar lo que se llama la hibridación. Podemos tener corales de especies distintas que debido a que se sincronizan y liberan lo que son los espermatozoides y óvulos al mismo tiempo, a la misma noche, en el mismo momento, va a ser frecuente que corales de distintas especies se puedan fecundar entre ellos y tengamos especies híbridas de corales que, vamos, para los biólogos marinos complican aún más lo que es la identificación de determinadas especies. Pero es algo muy interesante que debemos de mencionar que realmente sucede. Con esto, bueno, vemos que realmente el filo de los dineros va a ser un filo muy amplio y que incluye muchas especies, tiene muchas estrategias reproductivas y que básicamente hemos dado unas pocas de cómo es que los dineros se reproducen simplemente para tener una idea. Sin embargo, si en su dado caso quieren ver en específico una especie, yo les recomiendo ver un libro más específico acerca de exactamente cómo se reproduce esa especie porque, como les menciono, hemos visto que los dineros tienen muchas formas distintas de reproducirse. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienen más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.